La Organización Mundial de la Salud reporta un fuerte brote de cólera en Yemen, el cual se ha dispersado con una velocidad sin precedentes. Al momento, la organización registra cerca de 23.500 casos sospechosos en las últimas tres semanas. El número de muertos por el actual brote de la enfermedad se incrementó a 242, precisó la OMS después de que autoridades de salud yemeníes se declararon en estado de emergencia por la infección. La situación en Yemen es crítica, ya que el país está devastado por la guerra, lo que ha propiciado una severa crisis humanitaria y su sistema de salud no tiene la capacidad suficiente para hacer frente al alto número de infecciones. El gobierno de Yemen y la Organización de las Naciones Unidas pidieron ayuda a las organizaciones humanitarias y a países donantes para evitar en lo posible una catástrofe sin precedentes. El cólera es una enfermedad diarreica aguda que se transmite a través del agua contaminada y puede ser fatal en cuestión de horas si las personas infectadas no reciben tratamiento médico. Notimex.